Bueno y continuando con las noticias tenemos que tras el paso de la tormenta tropical Erika por el país, en algunas provincias del este no hizo tanto daño como se esperaba. Solo en el Ceibo fueron desplazadas varias familias. Julio Caraballo estuvo en La Altagracia, La Romana y San Pedro de Macorís y nos cuenta. La tormenta tropical Erika dejó con el moño hecho a muchos, pues el fenómeno atmosférico que se preveía entraría por la provincia de La Altagracia y afectaría todo el este, cambió de rumbo, solo muchas brisas y una ligera llovizna. No me han dicho nada porque yo no estoy trabajando y no he visto nada. Está muy ligue, está muy... el tiempo malo, todos los lados, lloviendo, la brisa. En Bávaro, Punta Cana, Verón, la otra banda e Higüey de la provincia de La Altagracia, afortunadamente no causó más daños que las caídas de árboles y letreros. De hecho, como estaba yo viendo que el letrero se estaba moviendo mucho con la pequeña brisa que hay, pues observé por debajo que estaba ya oxidado y se estaba ya cayendo. O sea, para evitar un accidente más grande, lo que decidí fue tumbarlo y que, bueno, no lamentar nada. Entonces, ahí estamos, el asunto de Proluro acá realmente. Yo ando en la calle moviéndome mi motor, si yo veo a una gente apurado, sacando trate o algo, que se le estén dando a la casa, yo le ayudo, porque estamos para ayudar. La situación fue similar en San Pedro de Macorís y La Romana. Sin embargo, este sábado, tras el paso de la tormenta, el sol hacía su presentación y todo evidenciaba un fin de semana más, normal. No ha ocurrido nada, no ha habido ningún incidente, las lluvias fueron mínimas y por tanto no ha habido inundaciones, los vientos que tumbaron algunos árboles, derribaron algunos árboles en el día de ayer, fueron retirados de las vías y todo es normal. Esas mismas condiciones climatológicas se vivieron en La Romana, San Pedro de Macorís y Boca Chica. El único lugar del este donde llevaron personas a lugares de albergues fue en el Ceibo, conforme al boletín del Centro de Operaciones de Emergencias. Julio Carvalho, NCDN.